¿Preocupa a productores de carne de Taz Bapri en el Caribe Norte el bajo precio del ganado ante la crisis del país? Veamos los detalles. La venta del ganado en pieza en el Caribe Norte se ha desplomado en más del 50% tras el estallido de la crisis sociopolítica que vive el país. Ya hace 3, 4 meses el ganado estaba en los mataderos a 105, después quedó así en corto, en peso, aquí en bruto, pues estaba a 47, 48 cortos. Y hoy en día se compra a 40 y no hay a quien venderlo. Por la misma situación del país uno habla con los mataderos, hombre, ¿y qué es lo que está pasando? Dicen que es la misma crisis del país, pues que no hay exportación, no hay mercado, no tiene buena relación el gobierno. Y el afectado, pues es la población de Nicaragua, pues no solo los rinqueros ni los productores, porque el rubro ganadero es un rubro grande. Y entonces, y cada día más, más en crisis. Se cree que para el año nuevo venga en peor estado, pues la situación del país. Y ya prácticamente no hayamos que hacer ya. Y el gobierno no se sienta a tener buenas relaciones, hay un cambio diferente. El sufrido es el pueblo de Nicaragua. Y aquí necesitamos, por lo menos, que los miren, pues a todo el gremio del ganadero, el sector transporte que está caído de viaje. Las deudas con las entidades bancarias han aumentado, porque los ingresos no les permite cumplir el pago de los préstamos que habían adquirido previo a la situación. Las deudas están creciendo, el dólar va para arriba de lo que nosotros vendemos. Los productores piden a que se encuentre una salida pronta a esta situación, porque están agotando todos los recursos para subsistir. En primer lugar no tenemos camino, en segundo no tenemos asistente técnica en la ganadería, en tercer lugar no tenemos negocio de la leche, no tenemos negocio en la carne, que aún estamos más sufridos todos nicaragüenses. Además de la caída en los precios del ganado a los productores, les preocupa la amenaza de la entrada del fenómeno del niño. Desde la ciudad de Vilo y Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Los productores de café de San Juan del Río Coco están sumamente preocupados, debido a la falta de ciudadanos que quieran trabajar en los cortes de este rubro. Según los dueños de finca, la mayoría se han ido del país hacia Honduras y Costa Rica. La obra está ausente, desgraciadamente con los problemas políticos que han habido en el país, pues estamos ahí, pues que la mayor de la mano de obra tuvo que emigrar, tuvo que irse a huir una parte y otros a buscar otros senderos, porque aquí no hay ninguna esperanza. Otra situación que expusieron los cafetaleros es que los caminos que conducen hacia las fincas quedaron deteriorados por las fuertes lluvias que cayeron en la zona, a como presencia de sujetos armados. Estamos tratando de organizarlos, ¿verdad? Familiar y para poder formar brigaditas, familiar para poder recolectar el café, porque ya sabemos que si el café se nos cae, la economía de este país fracasa. ¿Presencia del ejército y la Policía Nacional ya está visitando las fincas cafetaleras? Hasta la vez no han entrado para la finca, pues a reguardar, a cuidar. El problema de crédito tenemos también, cuidado también para no recibir tanto crédito, porque los precios no los da para pagar un crédito demasiado, demasiado grande. La seguridad, pues cómo te voy a decir, pues si hay seguridad, ahora que tenemos policías paramilitares, el ejército y todo, pues un órgano colegiado con el gobierno para que den seguridad a los ciudadanos. La cosecha cafetalera en San Juan del Río Coco, informaron los productores, será exitosa por las lluvias que cayeron en la localidad. En Madrid, les informó Jaga de El Rivera Cornejo.